Este día muy temprano han iniciado ya las movilizaciones por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales comenzaron a realizar una marcha hacia Palacio Nacional. Esta marcha inició a través de Correo Mayor. Posteriormente estarán ingresando hacia la plancha del Zócalo Capitarino. Y es que este día se tiene programado llevar a cabo una manifestación rodeando precisamente Palacio Nacional en apoyo a la Comisión Única de Negociación, quien estará teniendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios competentes a sus demandas. Ellos podrían postrarse en las entradas principales de Palacio Nacional. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.